A su vez, el administrador del almacén Década se mostró satisfecho con el reconocimiento de la alta funcionaria del gobierno y destacó los beneficios de los empresarios que asumen el ahorro de energía a través de paneles solares. Décadas 10 en todo, incluso en el ahorro de energía. Así quedó demostrado con el reconocimiento entregado por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien personalmente visitó la tienda de ropa más grande de Tuluá, comprometida con el medio ambiente. Antes de pensar en una economía, porque es lo que uno siempre piensa en un beneficio económico, le apostamos fue al medio ambiente, porque esto de los paneles solares es una energía limpia y aquí tenemos 378 módulos fotovoltaicos en los 885 metros cuadrados de nuestro techo, que es máxima resistencia y a mayor duración de tiempo completo. Eso nos, como dijo la doctora ahora, eso nos genera un complemento para el medio ambiente, unas 55 toneladas de dióxido de carbono, es un gas contaminante para el medio ambiente. Entonces le apostamos al medio ambiente que es la tecnología ahora de punta y en el crecimiento nosotros como lo hemos hecho le aportamos a la comunidad, no solamente con el beneficio sino también con el medio ambiente. Totalmente, como dijo la doctora, estamos en un ahorro más o menos del 32% consumo de energía, que esto siempre se genera bastante consumo, ya que se prende tipo 8 y 30 de la mañana hasta 8 de la noche, son casi 12 horas si no son más continuas, con toda la bombillería, que son más de 1.200 bombillos prendidos y el aire acondicionado en su totalidad. Entonces es lo que buscamos una economía y lo hemos visto, mes con mes y al final de año más todavía. Además, décadas se destaca por el apoyo al emprendimiento y la generación de empleo en Tuluá. Afortunadamente, contamos con ese apoyo de estas personas que tienen sus talleres en sus residencias y son aproximadamente unos 60, 80 talleres. De esta manera, décadas se sigue destacando como una de las mejores empresas del país por su compromiso con el medio ambiente, la generación de empleo y la calidad de sus productos.